Pues obvio que es grato poder venir y compartir con ustedes buenas noticias, entregar obras y ver estos jóvenes como empiezan a mostrar liderazgos, liderazgos que no había en la ciudad y que realmente los problemas que hoy estamos atendiendo son los problemas que se acumularon por décadas. Es decir, desafortunadamente no tuvimos la suerte de elegir bien, de apuntar bien, de apuntar bien o nos tocó lo peor del país. Porque los problemas que se han venido resolviendo en estos siete años, yo lo he dicho y lo vengo insistiendo, tienen nombre propio los que gobernamos. Porque si quienes gobernamos invertimos los recursos en obras que impacten y beneficien a todo el conjunto de la sociedad, seguramente no tendríamos los problemas que hoy tenemos en todos los frentes. Por eso desde estos siete últimos años se ha instalado un gobierno que trabaja en darle respuesta a todas esas problemáticas. Hace siete años, seis años no había un solo escenario deportivo, hoy tenemos quince que nos permiten hacer no solo eventos internacionales sino apostarle a nuevos escenarios, a nuevos eventos. Vamos el 13 a sustentar la candidatura de la ciudad en Argentina, a ver si nos traemos la sede de los cuartos huevos suramericanos de mar y playa. Hace seis años no había un aeropuerto, hoy tenemos el aeropuerto que más creció el año pasado en Colombia y que ya nos permite buscar vuelos internacionales. Hace seis años no teníamos un mercado, hace cuatro empezamos la recuperación acabando esa concesión. Proceso que inició el exalcalde Caicedo, el doctor Caicedo después que los exalcaldes Chico Zúñiga y Juan Pablo nos vieron a pagar al contratista de que por daños y permiso. Y hoy tenemos un mercado recuperado y ya terminadas las obras de la plaza especializada de pescado y marisco y la plaza de comida popular. Vamos a tener el mejor mercado público de la costa caribe colombiana aquí en Santa Marta. Hace no mucho, cuatro años no había un solo parque para nuestros hijos en toda la ciudad. Hoy tenemos una red de 60, vamos a construir 20 más y ojalá quienes vengan a partir del primero de enero del 2020 en esos cuatro años hagan 30 más y los cuatro años más adelante hagan 30 más y los cuatro años más adelante hagan 30, 40 más. Hasta que todos los barrios, 250 espacios donde se puede haber un parque, haya un parque. La verdad son muchos los problemas que se acumularon. Pero en estos siete años se ha probado que sí se puede, que si los recursos se invierten priorizando con ejercicio de planeación, de priorización y de participación de la comunidad empiezan a verse los resultados. La verdad estamos muy contentos porque esta es una obra que hace parte de todos los esfuerzos que ha venido haciendo el conjunto del gobierno a lo largo de estos siete años por mejorar las condiciones en las instituciones educativas. Ustedes recordarán que cuando llegamos al gobierno, el exalcalde encontraba los famosos plantones o los paros. ¿Cómo? Plan cobremos. Porque estando las platas en las cuentas, no les pagaban como corresponde a los profesores para tenerlas ahí unos días generando interés para que le dieran una platica a quién sabe a quién. Bueno, uno sí sabe a quién. Porque esos no fueron a proponer los bancos cuando llegamos. Bien. Dando las platas en las cuentas. Todo el déficit de pasivos que se ha ido saneando. El nombramiento de más de mil profesores a lo largo de estos siete años. El incremento y el sostenimiento de las relaciones alimentarias a pesar de que el gobierno nacional cada año da menos. Cuarenta y tres mil relaciones alimentarias. El cubrir cada año tres mil millones de pesos pagándole transporte a estudiantes para llevarlo a colegios que hicieron donde no había estudiantes. Estamos en una maratón de entrega con el secretario, a quien aprovecho y saludo, el secretario de Educación, el licenciado Roberto Monardi. Treinta entregas. Estamos por toda la ciudad entregando intervenciones de batería sanitaria, de comedores, de cocina, de cuartos eléctricos, de impermeabilizaciones, de áreas comunes, de cerramientos, de colegios que por años no se les invirtió. Ustedes mismos, estos, esta comunidad educativa le tocó un día sentarse en el piso allá en el frente del mercado industrial y dar clases ahí un día para llamar la atención por la salida del colegio industrial. Pero así es tanto en el que se cae, ya lo vamos a demoler y empezamos su construcción en estos días. Hoy empezamos la construcción de un nuevo megacolegio en Taganda para 1.300 jóvenes. Hoy. Y esperamos en ocho meses que haya ese colegio. Y el próximo día empezamos la construcción, ya también tenemos la licencia para la construcción de un nuevo megacolegio en el Líbano, otro colegio, para ir cubriendo esos déficits que se acumularon por años. Está listo el INE en la parte de infraestructura. No hemos querido entregarlo porque queremos entregarlo también con el urbanismo. Estamos ya terminando los diseños y esperamos adelantar esa licitación. Y en dos o tres meses va a tardar en entregar esa bonita obra también, un colegio emblemático de la ciudad. 40 años de abandono. Se hicieron nuevos bloques, vamos a entregar área común, se está haciendo una nueva biblioteca. 19.000 millones en el INE. Y ya vamos sobre el 70%, espero yo que ya hayamos llegado el 70% en Timayú. Allá los hijos de los Amarios, por años, han venido dando clases en el piso y en un colegio de tablina, en condiciones, en las condiciones más indignas. Ya estamos haciendo un nuevo colegio. Esperamos en abril, mayo, más tardar, entregar esa obra también a los padres, a los estudiantes, y a la comunidad educativa allá en Timayú. Todavía hay algunos que me preguntan en redes qué es lo que está cambiando en la ciudad. La verdad, hemos avanzado muchísimo. Y el que no lo quiere ver, pues ya hay problema de él, que no lo vea. Pero por nosotros hablan nuestras obras y nuestros hechos. Y aquí está esta obra que habla por sí misma. Es una obra de calidad, una obra bien invertida, una obra bien hecha, una obra hecha dentro de los tiempos. Bueno, así era el colegio de ustedes. Ah, bueno, esto es ya de actual, ¿no? ¿Cómo están las áreas aquí de salones? Sí, ahí está. Bueno, eso es lo que estamos entregando. Haciendo 33 aulas, un laboratorio integrado, un aula polivalente, cuatro aulas, no, aulas de tecnología informática, un comedor, una cocina, la cancha múltiple, la biblioteca para 300 puestos, y un elevador para estudiantes con movilidad reducida. Y también, aparte de todas las áreas comunes y los trabajos que se hicieron de drenaje para las aguas lluvias. Este es un contrato que se ha ejecutado de la mano del Gobierno Nacional, con el Fondo para la Inversión en Infraestructura Educativa, donde logramos el FIP, donde logramos unos aportes del Gobierno Nacional, y hay que darle el reconocimiento cuando toca, así como lo hicimos también en el INE. Es decir, sumamos esfuerzos financieros el Distrito y el Gobierno, y aquí están los resultados. Agradecerle al contratista que lo hizo dentro de los tiempos. Estas obras se hacen dentro de los tiempos, pero a estas obras no vienen. Es decir, hemos arrancado más de 400 frentes de obra que se entregan. Puedo contar con esta mano, y le apuesto la mano a quien sea, que no pasan de estos dedos las obras que han tenido problemas. Pero solo se dedican todos los días, por todos lados, a hablar de las que han tenido problemas. Y no vienen a estas, a las que se entregan sin dificultad, o no nos acompañan a los 30 entregas que estamos haciendo en estos días, que se entregan sin dificultad, y a las que entregamos todos los días que se entregan sin dificultad. Pero ya entendemos y sabemos que son gente paga, paga, afletada, solo para que se dedique a desprestigiar y atender un manto de dudas, no solo sobre la ética con que hemos construido y hemos ejercido el Gobierno desde estos últimos siete años. Porque no hay un todo en cancillanos de corruptos. ¡Corruptos serios! Que se robaron esta ciudad por décadas, o que nos muestren dónde están sus colegios, dónde están sus canchas, dónde están sus parques, dónde están sus escenarios deportivos, dónde están sus puentes, dónde están sus vías, dónde están sus casas, dónde están sus obras. Que no las vemos. Aquí están las nuestras, para que las toquen, las miren, las vean, las cacaricen, además, para que las disfruten, porque sabemos que las disfrutan también todos los opositores. ¡Para ello está mi trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!